Laboriosidad La laboriosidad o la cualidad de laborioso es un adjetivo que por su parte procede del latín laboriusus y hace referencia a aquel que es muy aplicado al trabajo. La laboriosidad suele considerarse como un valor moral o una virtud. Gracias a la laboriosidad, la labor pasa de ser algo obligatorio o necesario a un valor. Implica realizar las tareas con esmero, atendiendo los detalles y tratando de conseguir el mejor resultado posible.